Los ricos y poderosos han salido libremente de Blackgate por años, pero tú te quedaste. ¿Por qué? Tenían preferencia. Yo no. ¿Preferencia de quién? Pero nadie habla de ellos. Ni un susurro jamás se oirá. La corte de los búhos es un mito. Al Club Powers. ¿Sí? Donde los más ricos van a pasar un buen rato. Podría valer la pena. En lo personal, yo no me acercaría a ese nido de carroñeros. Pero no tienes problema con que yo vaya. Perdí años de mi vida en Blackgate. Ve a hacer lo que sabes hacer. Pero no les digas que yo te mandé. Manipular a ese niño güey fue un desperdicio. Pudimos haber hecho tantas cosas. Su muerte despejó el camino para nuestra nueva adquisición. Muy bien. Sin embargo, ten cuidado donde los vayas a dejar acabar, querido. En cuanto al otro asunto. Ya sobornamos a los senadores. Dicen que su proyecto será aprobado el próximo mes. ¡Estupendo! Aborrezco lidiar con basura. Lo siento, señora. Tenemos que ponerla a salvo. Los asustan unos ratones en los muros. ¡Son unos cobardes! ¡No! ¡Venga! ¡Perdón! ¡Cometí un error! ¡No vuelvo a ocurrir! ¡Por favor! ¡Muerte al traidor! ¡Y muerte al intruso! ¡Basura! ¡Escoria desprezable! ¡Mátenlos! Ya viene la voz de la corte. Él dictará el castigo. La corte no perdonará el fracaso. Lo pagarás con sangre. No lo hagas. ¡De lo que sea! Y tú, basura, no perteneces aquí. La última vez que un intruso entró aquí fue hace más de un siglo. El castigo por este insulto sigue siendo el mismo. ¡Die no! Ya viene la impecación. No. ¡No! ¡No! ¡Desgrado! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Entonces que entramos a la corte! ¡Señoride! ¡No! ¡Papá, desprecio! ¡Ensa, te cuesta! ¡Nos مع Mojo! ¡Que sue! Carajo, ¿qué mierda es esto? No, no, no. Así que sigue con vida. Está claro que no entiendes tu lugar. Ganamos nuestro poder. Convertimos a Gótica en la gran ciudad que soy. Somos sus protectores, no ustedes. Solo son murciélagos. Y los búhos devoran murciélagos. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Pilares de Gótica? Presten atención, por favor. Es un placer para mí presentarles a nuestro anfitrión de la noche. ¿Anfitrión? ¿Con máscara de búho? Apuesto 10 a que es la voz de la corte. Gracias por su cálida bienvenida. Pero esta noche no se trata de mí. Estamos aquí para recordar a un gran hijo de Gótica, Bruce Wayne. Ahora, todos conocieron al galán. Yo conocí su bondad, al ávido defensor de lo mejor de Gótica. Y aunque ya no esté, lo que Bruce contribuyó a esta ciudad va a permanecer por décadas. Esto es por ti, Bruce. El último miembro de la querida familia Wayne. Nos ayudaste tanto y ni siquiera lo sabías. Y que podamos las familias sobrevivientes de Gótica prosperar para poder vivir a la altura de tu legado. Así que llegaste aquí, sin la ayuda de nadie. Están intentando destruir Gótica. No permitiré que eso pase. ¿Destruir Gótica? Intentamos salvarla. Conservar su gloria. Ahora entiendo el potencial que podrías tener para hacer lo mismo. Hablas como si no fueras otro villano, oculto tras una máscara. Tú eres el único que se esconde tras una máscara. Tenga. ¿Jacob Kane? ¿Cómo... cómo lo sabes? Lo sé. Al igual que sabía que Bruce estaba por ahí manteniendo la paz en su pijama blindada. No te asustes, nadie lo sabe. Llámalo... Lealtad a Marta. Todos vivimos una doble vida al proteger a la ciudad del caos. Solo que nuestra... corte es más silenciosa al respecto. Las personas de Gótica no son marionetas. No estarán contentos cuando se enteren que los están manipulando. Sí, Batman probablemente diría lo mismo en tu posición. Por eso nunca le dije a Bruce sobre la corte. Tenemos las mismas metas. Los mismos enemigos. Es una locura que no nos sirvas. Excepto que Robin no mata gente. Una diferencia de táctica, lo admito. Para ser protectores de Gótica, matan a muchos de sus amigos. Kirk Langström, su asistente... Los que nos traicionan, sufrirán por ello. Langström traicionó a la corte. Bruce usaba su fortuna para pelear por la ciudad. Tú peleas por ti mismo. Él no toleraría esto. No uses a mi sobrino contra mí. Estoy de luto por Bruce. Quiero respuestas por su muerte. Al igual que tú. No soy como tú, Jacob. Entendido. Protegí a Bruce, pero no te protegeré a ti. Si no, te nos unes. Me temo que tendrás que unirte a Lance. Falla de seguridad. Estamos bajo ataque en el salón. Salieron de la nada. Es claro que ahora tengo mayores problemas. Fuera de mi camino. No te gustará lo que viene. Capucha Roja, la corte de los búhos te sentenció a muerte. Ya. No te gustará el malo. No te gustará. No te gustará de mi camino. No te gustará lo que quieres. No te gustará así. No te gustará. ¡Gracias! La evidencia que descubrimos contra Kane en el hotel Es bastante sólida Entonces nuestra mejor opción no es la guerra Sino la acusación No creo que Kane respete una orden Lo hará si nosotros ayudamos a la policía ¿Los mismos policías que persiguen a los héroes de Gótica? Se me ocurre al menos una que nos apoya Es hora ¿Todos listos? Rony se le espera Haces lo mismo que Bruce Buscando la oscuridad, pensando que sabes que es mejor para Gótica Pero luchas la guerra equivocada La Liga de las Sombras es un grupo de fanáticos Que matarán a media ciudad para purificarla ¿Tú reúnes a un maldito ejército para enfrentarla? Para salvar a Gótica de sí misma Gótica busca cazadores Nuevos caballeros Crecen en las sombras como Bruce Como tú Pero a diferencia de ti Ellos conocen su lugar Claro que tendrías un submarino Eres como una cucaracha Lanza tu mejor golpe Tienes uno Solo necesito uno Pero luego tendría que cargarte Te di una oportunidad en el hotel Pero me fallaste Como le fallaste a Bruce Tal vez debiste quedarte muerto Gótica no creerá que la corte es real Y mucho menos que soy la voz ¿Y qué? Solo deben creer que mataste a Langström ¿Y qué si lo hice? ¿Eh? ¿Y el periodista que lo cubrirá? ¿Qué policía me arrestará? ¿Y qué juez se atreverá a condenarme? La jueza tiene el día libre Pero el resto está esperando afuera Mi esposa es la comisionada Estaré libre antes del amanecer Aquí lo tienes, Montoya Jacob Kane Casi intacto ¿Trabajas con justicieros, detective? Katherine te quitará la placa por eso Para mí lo vale si puedo encerrarte ¡Coronel Kane! ¡Coronel Kane! Por aquí, señor Kane ¿Estuvo involucrado en el asesinato de Kirk Langström? ¡Coronel Kane! ¡Coronel Kane! ¡Coronel Kane! ¡Coronel Kane! ¡Coronel Kane! Señor Kane, ¿tiene algún comentario? ¿Es cierto que conspiró para asesinar a Kirk Langström? ¡Abran los ojos! ¡Estos policías corruptos conspiran con los justicieros para encerrarme! ¡Ah! ¡Ahora estás en problemas! ¡Katherine! ¡Soy inocente! ¡No me vengas con eso, Jacob! ¡Ni una palabra más! ¡Puedo chistar! ¡Jacob! 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 ¡Eres un estúpido! ¡Hay que sacar a esta gente de aquí! ¡Encuentren al culpable! ¡Busquen en todos lados! ¡A las azoteas! ¡Ya! ¡Tolio! ¡IVA! ¡ kalo del ¡tolio! ¡Gan! Tú, mi querido Jason, tan empeñado en perseguirme, que no te diste cuenta de tu propio perseguidor. Ah, no. La culpa es tuya, Talia al Ghul. Tu abominación nos trajo aquí. Y ahora, ambos morirán. Nunca causarás la muerte de un Al Ghul. Ah, mierda. Parece que mi almado te entrenó bien. Sí, acabó. ¡Vámonos por nuestro botín! Ya odio a este sujeto tanto como al anterior. Anímense. Su muerte tiene un propósito. Morirán, para que la corte viva para siempre. ¿Quieres el Pozo de Lázaro? Deberás derrotarme. ¡Vayan! El comienzo atacado. Jason. ¡Vamos! 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 Todos ustedes crecieron sin mí. Se convirtieron en héroes, los caballeros que Gótica necesitaba. Son más fuertes juntos que lo que van jamás pudo ser. Estoy muy orgulloso de ustedes. Y lo siento. ¿Qué haces? Mejor, Tetea. Mejor, Tetea. Mejor, Tetea. Sino ustedes. Los ricos que quieren más. Los políticos que obedecen sus peligrosas exigencias. La policía que lastima a la gente que se supone debe proteger. Este pozo de Lázaro jamás será suyo. Porque no se los permitiré. Revisamos la Batiala, o lo que quedó de ella. Está muerto. Gótica me necesita. La corte intentará encubrir esto, como todo lo demás. Pero no son los únicos que observan. Exponer a Jacob Kane fue solo el comienzo. La corte de los búhos ha aterrorizado la ciudad durante siglos. Y no creo que se detengan. Pero los días en que nadie habla de ellos se acabaron. Encontraré a cada uno de ellos. Y los haré pagar por sus crímenes. Ciudadanos de Gótica. Merecen vivir sin miedo. Yo les juro. Que no descansaré. Hasta que esto suceda. No. Los gritos. El salvador Sansaitopareño.